¿Qué tal, amigo? Brutal Zasca de Federico Jiménez Los Santos a Jorge Javier Vázquez. Bueno, yo también he hecho comentarios en los últimos días al respecto sobre Jorge Javier Vázquez cuando se estaba metiendo, bueno, en fin, con cualquiera, ¿no? Es decir, no es el menos indicado, sobre todo con Lidia Losano, ¿no? No era el menos indicado y ha dicho prácticamente lo mismo que yo, ¿no? Por lo menos no ha parecido borracha como tú, como una Cuba. Y, bueno, yo añadí que, bueno, me ha dado fotografía encima de una barra y tumba en un sofá. En fin, por lo menos no ha parecido así. Que ha estado en un local de intercambio, bueno, no tiene nada de malo. Yo creo que yo no iría, evidentemente, por supuesto, pero que yo respeto lo que hagan terceras personas. Siempre y cuando entre ellos la pareja esté de acuerdo y no haya ningún tipo de problema, yo, sinceramente, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ya estamos en el siglo XXI. Insisto, mientras que no se hagan daño entre ellos, entre la pareja, y los dos estén haciendo algo que cree inconveniente en su intimidad, yo ahí lo respeto. Si para colmo Lidia Losano dice que es el cumpleaños de la dueña, que es su amiga, y que han estado allí, para mí no hay mucho más que hablar. Que miente, que no miente, es que me da igual. Sinceramente, insisto, tanto si es verdad como si es mentira, es algo que me crea indiferencia. Pero no porque sea Lidia Losano, como si es cualquiera. Es decir, cada uno en su vida privada con su pareja puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, os leo la otra TV. La otra TV, hace unos días, Sálvame, el programa feminista favorito de Irene Montero atacó a Lidia Losano por lo que hace en su intimidad junto a su esposo. ¿Y si va a un intercambio de pareja? ¿A ti qué te importa? Por lo menos no ha aparecido borracha como una Cuba como tú, con los chaperos alrededor. No seas jorobado, exclamó Federico Jiménez Losano, como si fuera un delito. Le han pegado toda la vida siempre, pero ya ella y el marido que van de intercambio de pareja. Lo dice el tío que sale borracho. Tanta defensa de la mujer y luego resulta que agarra a Olvidormigo y le dice a esta que va a un local de intercambio de pareja, pero que te hemos visto a ti borracho como una Cuba en lugar de intercambio de la que fuera a cambio de lo que sea. ¿De qué vais? Señala el periodista. Pero aparte de todo esto, de lo que está diciendo, por supuesto, Federico Jiménez Losano, que estoy totalmente de acuerdo y que básicamente lo que vengo diciendo desde aquel momento es que no hay ningún problema. Insisto en lo que decía al principio, es que no hay ningún problema en lo que haga cada uno con su vida. Es que lo está diciendo como si fuera algo malo. O sea, que una mujer con su marido vaya a un local de intercambio de pareja, ¿dónde está lo malo? Pero insisto, que yo no lo haría, de acuerdo, pero que yo respeto lo que haga el vecino, el de la calle de arriba y el famoso de tú. No es que me da igual a quién está haciendo daño. Si no hay infidelidad, lo están aceptando los dos. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Todos están participando, decía Federico, en la pantomima porque lo mismo que te lo dice una vez, te lo hacen dos, te lo dicen 15 y yo no dudo que la gente necesite dinero para vivir. Y yo no dudo que Lidia Losano necesite dinero para vivir. Lo que pasa es que el escarnio es constante. Comentaba también Isabel González, no van a parar, ahora están devorándose a sí mismos, es cuestión de canibalismo, condena a los santos. Totalmente, ya llevamos tiempo diciendo que tienen tan poco contenido que es que ya es una cosa y de ribo contra ellos mismos. Y yo, sinceramente, igual que digo, oye, tú te lo estás buscando porque estás ahí metida y sabes lo que hay, pero, hombre, también es verdad que independientemente de cómo nos pueda gustar más o menos Lidia Lozano, lo que se le está haciendo los últimos días es lamentable. Lo que está haciendo Carmen Alcaide, que necesita casitos, necesita sitios, necesita una sillita y calentarla, porque la llaman solamente una vez a la semana, evidentemente, pues el día de la semana que la llaman, o los dos días de la semana que la suelen llamar, tienes que reventarlo porque si no, el de al lado te da un codazo y te quita el puesto. Entonces yo entiendo que esto es lo que está sucediendo, ni más ni menos, ¿no? La semana pasada fue Carmen Borrego, a costa de su madre. Kiko Hernández, que también era un intocable, también está viendo cómo le están tirando, agrega González. Intocables son los imputados en la operación de luz o caca de luz, y los jefes, los directores. A eso no les toca a nadie porque ellos son ellos los que tocan. Ya no se libra nadie. Kiko Hernández, Kiko Matamoros... ¿Quiénes se libran? Los directores y Jorge Javier Vázquez. A todos los demás los van a masacrar. ¿Qué es eso de que hay una mujer libre que tiene que estar dando explicaciones a un matón que va de defensor de las mujeres? Totalmente de acuerdo con Federico Jiménez Losantos, sinceramente, porque además es lo que llevo diciendo desde que sucedió, que no es el más indicado para hablar, que es el que más fiestas ha pegado, independientemente de cuartos más o menos oscuros, con más o menos lucecitas, con más o menos alcohol, y lo que no sea alcohol es que me da igual, que no estoy diciendo que lo haya tomado más cosas, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis, pero para estar en las imágenes que hemos visto, yo intuyo que mínimo, mínimo alcohol ha tenido que haber, ¿no? Y ya luego, pues eso, esas fotos lamentables, que bueno, él incluso hasta se mofa de sus propios memes, ¿no? Pero recordar que él no es precisamente alguien que pueda reclamar nada a nadie porque es la persona menos indicada y no es un ejemplo precisamente a seguir Jorge Javier Vázquez. Así que nada, muy de acuerdo con Federico Jiménez Losantos y con Isabel González. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.